Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. En Rusia aseguran que el general que conocía el complot militar está detenido. Según el diario, subcomandante de las operaciones militares rusas en Ucrania fue arrestado el martes, en tanto, The Guardia sostiene que se encuentra desaparecido. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchas gracias. El general, comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas y subcomandante de las operaciones militares rusas en Ucrania, fue arrestado el martes a la noche por estar involucrado en la rebelión armada del grupo mercenario Wagner. Informaron este miércoles The Moscow Times y varios canales y blogueros militares rusos que citaron a fuentes del ejército ruso y del Ministerio de Defensa. Según el canal de Telegram de espionaje, la razón de la detención podría ser Zurokiv. No solo estaba al tanto de la marcha contra Moscú, sino que también contribuyó a la implementación de los planes de los rebeldes. Zurokiv fue informado sobre el próximo golpe militar y contribuyó de todas las formas posibles a su implementación. Ahora que la marcha de la justicia ha fracasado, quieren pedir cuentas a Zurobikin. Se lee en el canal. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Recuerde compartir esta noticia a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. Fin de semana en el que Priozin marcó sobre todo esa fotografía de cómo iba a reaccionar Putin. Ayer ya vimos la reacción de Putin. ¿En qué momentum está la figura de Putin y la guerra de Ucrania, Antonio? Bueno, la verdad es que todavía estamos en esta ceremonia de la confusión porque todavía no queda meridianamente claro qué es lo que ha pasado. Parece paradójico porque ya han pasado 24 horas, 48 horas y todavía seguimos un poco a la expectativa de ver exactamente qué es lo que ha pasado. Cada día que pasan surgen nuevas hipótesis. No voy a decir ni siquiera teorías. Son solo meras hipótesis porque al final la información real y veraz de lo que sucedió el día de San Juan, la noche de San Juan, pues en fin, lo veremos, yo creo que no solo semanas más adelante, sino incluso meses más adelante. Para mí las dos hipótesis que, digamos, tendrían más peso sería que a Priozin se le ha ido la cabeza. Entonces quería, de alguna manera, intentar gestionar el final de su empresa. Pero quiero decir que esa forma de gestionar el final de una empresa no es normal. Dirigirse con una columna de tanques hacia la capital, eso no es ni medio normal. Ni para una empresa que es el PMC, es decir, una empresa militar privada, una compañía militar privada, no es normal tampoco en ese sentido. Entonces, que se le fue la cabeza y que intentó hacer un gesto desesperado para intentar obtener una mejor posición, tanto para él, para su empresa, ya no, porque por decreto había quedado disuelta y el 1 de julio todos los PMC Wagner tenían que integrarse obligatoriamente bajo las órdenes del Ministerio de Defensa, es decir, tendrían que o irse a su casa o quedarse integrados en el ejército regular. Entonces, o bien se le fue la cabeza o bien todo esto ha sido orquestado por el propio Putin para dar un golpe de efecto, para mantener la atención durante 24 horas o más centradas en Rusia, a ver qué es lo que dicen los medios de comunicación occidentales, a ver cómo se frotan las manos en Ucrania y en Europa y en Washington. Entonces, ¿no? Es decir, comprobar cuál es la reacción, cuál sería la posible reacción de sus oponentes, porque hay que recordar que efectivamente el enemigo es Ucrania, efectivamente, pero quien está apoyando a Ucrania pues también se hace oponente de Rusia. Entonces, para ver la reacción de sus oponentes, pues habría hecho todo este escenario, todo este teatro en el cual Prigozhin simula estar en contra de Putin. Bueno, yo estoy entre esas dos hipótesis y la verdad es que no sabría con cuál quedarme a día de hoy. Lo que sí que parece evidente es que Prigozhin había perdido, digamos, el favor, había perdido esa batalla en esa lucha interna por el poder dentro del Kremlin, es decir, o bien apoyas al PMC Wagner o bien apoyas a la Junta del Estado Mayor de la Defensa, es decir, digamos, esos generales que se están disputando el poder, el control del ejército, el ver quién toma esas decisiones dentro del ejército ruso. A mí la verdad es que me sonaba mucho a la noche de los cuchillos largos, no porque hayan matado a ciertos personajes, sino porque la filosofía era prácticamente la misma, es decir, la operación Colibri que llevó a cabo Fiedler, pues al final era una operación en la cual se tenía que dirimir el poder o la confianza, si se quiere, del Fiedler o bien en las SA, que no controlaba del todo, como es el caso del PMC Wagner, o bien se le daba todo el poder y toda la confianza al ejército, porque había momentos en los que las SA estaban sustituyendo al propio ejército alemán. Entonces, a partir de ese momento, Hitler se pone totalmente del lado del ejército y, bueno, esto necesitó hacerlo Hitler para afianzar su poder, Putin no necesitaba hacer esto, porque el poder de Putin, atendiendo a la pregunta que me decías, yo creo que se va consolidando día tras día y mes tras mes, por mucho que yo escucho análisis acerca de que el liderazgo de Putin sale muy tocado, porque Prigosi le ha dejado en ridículo, bueno, vamos a ver, hay veces que se quiere ver en Putin un autócrata, un dictador, alguien que no atiende razones, alguien que no sabe negociar, y de repente cuando llega a una negociación, pues se le echa en cara que ha negociado y entonces le muestra que es débil, ¿qué queremos? A ver, un Putin que sabe negociar o un Putin que por su ordeno y mando pasa cuchillo a 100.000 personas en el mismo día. Entonces, vamos a ver, aún nos aclaramos o qué pasa aquí, ¿no? Entonces la cuestión es que, desde mi punto de vista, Putin sale reforzado su liderazgo, porque Putin se hace más necesario que nunca dentro del Kremlin, si es cierto que hay luchar de poder dentro del Kremlin, pues se hace mucho más necesario todavía, porque, claro, por un lado están, digamos, los más duros, los más beligerantes, los que están incitando a Putin a decirle, vamos a ir a por todas, y por otro lado están aquellos que dicen, bueno, venga, vamos a firmar ya una paz, un acuerdo, quedémonos como estamos, o incluso, pues, devolvemos parte del territorio que hemos conquistado, Crimea no, pero Donetsk y Lugansk sí, hay que hacerle ver a Ucrania que les tiene que tratar mejor y con eso basta, ¿no? Entonces, entre esas dos vías, pues, estaría Vladimir Putin, digamos, intentando sacar adelante toda una trayectoria, todo un proyecto por el cual, pues, se consigan los objetivos que se plantearon al principio, pero, eso no, entonces, Prigozhin, ahora mismo, yo no sé cuál es su futuro, dime. Una cuestión, Antonio, Prigozhin tenía 50 millones de dólares y eso fue justo el día antes en el que dijo Putin, dijo Peskov, iba a ser detenido. Tenía 50 millones para gastos corrientes, dijo Prigozhin. De ahí sale la rueda de prensa de ayer, o la comparecencia de la Prof en la que afirma Occidente está detrás de lo sucedido porque han untado a Prigozhin y Biden sale rápido a decir, no tenemos nada que ver. Nosotros simplemente conversábamos entre nosotros sobre lo que iba a suceder, pero Occidente no tiene nada que ver. John Kirby por la noche dijo, por supuesto, Occidente, Estados Unidos, no tiene nada que ver, pero hay 50 millones por el medio de dólares raros en el que si Rusia no se los ha pagado, ¿quién se los ha dado? ¿Y por qué aparecen justo en el momento en el que se inicia esa rebelión? 50 millones de dólares, ¿eh? ¿Qué visión tienes al respecto de lo que dice la Prof, de lo que dice Kirby y Biden en este entorno? Porque 50 millones de dólares, si no se los ha dado Rusia, ¿de dónde los ha sacado? Ya, lo que pasa es que es difícil, es difícil localizar el dinero. El follow the money al final da una serie de respuestas, ¿verdad? O pone sobre la mesa otra hipótesis que es precisamente una que se estaba abarajando desde el minuto uno, eso también es cierto, desde la misma noche de San Juan, se estaba abarajando la idea de que esto ha sido organizado orquestado por Estados Unidos o por la OTAN, vamos, y que ha sido organizado por ellos y que, digamos, ¿quién es el más beneficiado? El quick protest. Otra pregunta también muy interesante para esto. Bien, todo eso pues queda bastante claro, ¿no? Que podría haber sido Estados Unidos y además si lo niegan, pues es que todavía más probablemente hayan sido ellos, ¿no? Porque son muy poco de fiar y sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de cosas y sobre todo cuando cogemos el historial de este país a la hora de suministrar dinero de alguna manera a las facciones dentro de otro país con el que están en guerra, con el que tiene un conflicto. O sea que todas las pruebas cuadran en ese sentido. La cuestión es que Putin quería darle una salida honorable a Prigocin. ¿Por qué? Y este es el, digamos, el punto interesante. El PMF de Wagner e incluso Prigocin, los chicos incluso, o sea, no la compañía general sino los militantes dentro de esta compañía, los mercenarios si queremos, pues cuando iban por esas ciudades no les reciben a pedradas. Son unos auténticos héroes dentro de Rusia. Incluso alguno se atrevió a decir, algún civil quiero decir, se atrevió a decirle a la cara, pero ¿qué estáis haciendo? Chicos, ¿no os dais cuenta de que el presidente os ha dicho que os vayáis a casa? Y es cuando empiezan a surgir informaciones de, ah, pues yo no sabía, yo no sabía que nos habían metido en esto. Yo pensaba que íbamos a hacer una reorientación o una redirección de nuestras columnas hacia otro sitio de Ucrania atravesando por territorio ruso. Yo no sabía que íbamos hacia Moscú. Entonces, a partir de ahí empiezan a pulular esa serie de informaciones o de hipótesis, ya insisto. Pero el hecho cierto es que el PMF de Wagner tiene muy buena prensa en Rusia, incluso a día de hoy. Incluso a día de hoy, después de este episodio tan extraño, tan raro, el PMF de Wagner sigue con esa buena prensa. Es cierto, es cierto que ha habido una treintena de militares que han muerto, han fallecido fruto de ese enfrentamiento de esos días, de esas veinticuatro horas, entre el PMF de Wagner y el Ministerio de Defensa, porque han derribado aviones y helicópteros. Bien, pero salvo eso, salvo eso, salvo ese derramamiento de sangre, que podríamos decir mínimo, sobre todo si lo comparamos con lo que se podría haber organizado realmente. Pues, en fin, yo creo que deja intacta esa imagen del PMF de Wagner como el elemento esencial para vencer en Ucrania. Y este es el tema, yo creo, fundamental. A ver qué va a hacer ahora Rusia, el ejército ruso, sin el PMF de Wagner en Ucrania. A ver cómo va a conducir las operaciones. Y ahora se va a poner de manifiesto, porque esto sí que es verdad también, ¿no? Cómo enseguida la prensa occidental se puso del lado de Prigosín, le llamó héroe, le llamó luchador por la libertad, le llamó de todo, y además mostrándole todo el apoyo. Pero vamos a ser realistas, un señor con una columna, yo no sé con cuántos hombres, se estaría dirigiendo hacia Moscú, quizás cinco mil hombres, ¿no? Hacia Moscú podría hacer realmente algo. Es más, les estaban dejando pasar, ¿no? Cavaron una zanja para impedir que pasaran. Bueno, señores, esa zanja ese mismo día fue tapada, ¿no? No, están obstaculizando la entrada a la ciudad o la llegada por carretera y entonces están colocando camiones, pues les empujabas así un poquito y ya está, no había ningún problema, ¿no? Es decir, que hubo mucha operación de imagen, hubo mucha operación en el sentido en los medios de comunicación de operación psicológica, que se llama, de tal manera que se quería dar una visión de eso, pero insisto, yo la hipótesis americana de la financiación la veo factible, la veo posible, y ya digo, hasta que se disipe la niebla de guerra, que pasen unas semanas o incluso unos meses, eso no se sabrá, le beneficia totalmente, por supuesto, a Estados Unidos esa, digamos, ese enfrentamiento interno, ¿no? Para buscar un colapso interno del estado de Rusia, pero tal y como han quedado las cosas, yo no veo que eso haya sido así, en el sentido de que a Prigocin se le ha dado una salida honorable, se le ha garantizado una serie de cosas, si se lo quieren cargar, se lo van a cargar, no sin juicio ni nada, quiero decir, no es tan difícil organizar una operación encubierta y enviar un par de tíos y clavarle un poquito de polonio y se acabó, ¿no? Entonces, de momento se le ha dado una salida honorable, se ha mostrado que Putin sabe mantener la calma, sabe mantener las riendas del país y sabe mantenerse en su sitio y que sabe, digamos, mantener la dirección por donde él quería llevar las cosas. Y por lo tanto, yo creo que Putin sale reforzado. Solo una cuestión más, Antonio, y la guerra de Ucrania, y Zelensky y Ucrania salen reforzados de verdad de este movimiento porque tampoco parece que hayan recuperado demasiado terreno a pesar de todas estas vicisitudes. Tú comentabas, bueno, vamos a ver cómo hace o qué hace Rusia si no tiene al grupo Wagner en el frente, pero ¿cómo sale de reforzado Ucrania de lo vivido en el fin de semana y en estas últimas horas? No parece que la contraofensiva esté avanzando, si no esté prácticamente para nada a la espera de ver qué sucede con el grupo Wagner, ¿no? Sí, de hecho, pues es una de las grandes incógnitas que es lo que va a pasar en la guerra de Ucrania, cómo va a impactar la ausencia, en principio, del grupo Wagner del frente ucraniano, porque la verdad es que una parte, una pequeña parte del PMC Wagner ahora está en Bielorrusia y recordemos que Bielorrusia tiene frontera, la distancia entre la frontera de Bielorrusia con Kiev son 100 kilómetros, ¿vale? Entonces son 100 kilómetros muy fáciles de recorrer. Por eso digo que esto puede ser todo una operación psicológica, vamos a aparentar como que somos enemigos, pero luego a la vuelta de dos semanas me plantas una contraofensiva, perdón, una ofensiva rusa, propiamente dicha, con los PMC Wagner entrando en la capital, en Kiev, y se acabó y nos reconciliamos, ¿no? Y hacemos como que nos reconciliamos, ¿no? Es decir, es una operación totalmente circular, ¿no? Es decir, se cierra el círculo perfectamente. Si esto al final es una cuestión de que los Estados Unidos están detrás, pues les ha salido mal la jugada, porque veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero el hecho cierto, hay muchos analistas que aquí en España dicen, ¡Oh, por Rusia, para ser el segundo ejército del mundo, no ha podido poner ejército ucraniano! Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.